No han dado un serrante por la cena y vivir Nos han dado la guía, la luz hay que seguir Y nuestro objetivo lo podemos hallar No solo hay un camino al hogar Seguiremos así, adelante con fe Seguiremos así, juntos siempre Seguiremos, seguiremos Y no importa que venga confiando en Dios Si miramos al Salvador y nunca dejamos su amor Seguiremos así, adelante con fe Seguiremos así, juntos siempre Seguiremos Si seremos diferentes, sentiremos soledad Más en cada paso en fortaleza Nos dará, me dará Siempre, siempre con fe Seguiremos así, juntos siempre Seguiremos así, adelante con fe Seguiremos así, juntos siempre Seguiremos así, juntos siempre Seguiremos así, juntos siempre Seguiremos así, juntos siempre Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No sabes dónde ir, no sabes qué. Tú ya lo sabes, no luches con tu corazón. Si tú ya lo sabes, parte es de tu interior. Con confianza ponte en pie, el teatro no sé bien. No todo hay que saber para poder creer. Para poder creer. No recuerdas al principio, cuando lo creíste, era más que un sentimiento. Casi ver pudiste, tus dudas duda y no tu fe. El miedo hasta desaparecer. Puedes decir que tú ya lo sabes, no luches con tu corazón. Si tú ya lo sabes, parte es de tu interior. Con confianza ponte en pie, el te conoce bien. No todo hay que saber para poder creer. Para poder creer. Puedes decir que tú ya lo sabes, no luches con tu corazón. Si tú ya lo sabes, no luches con tu corazón. Si tú ya lo sabes, parte es de tu interior. Con confianza ponte en pie, el te conoce bien. No todo hay que saber para poder creer. Para poder creer. No estaba dando vueltas, mareado ya. Y perdido estaba cerca del final. Una gran montaña rusa, a punto de caer. Quiero ya salir, hay peligro, no puedo ver. Entonces, lo conseguí. Mi vida es nueva, la antigua ya la dejé. Otra oportunidad y ahora bien lo voy a hacer. Lo que me esperan, no lo sé. De pasión preparado estoy. Mi vida es nueva, mi vida es nueva. Ahora estoy en buen camino. Por siguiendo el sol. Libre, limpio estoy. Veo que soy mejor. Mi vida es nuevo. Y ahora a todos lo odié. Mi vida es nueva, la antigua ya la dejé. Mi vida es nueva, la antigua ya la dejé. Mi vida es nueva, la antigua ya la dejé. Mi vida es nueva, la otra oportunidad y ahora bien lo voy a hacer. Lo que me esperan, no lo sé. Lo que me esperan, no lo sé. Lo que me esperan, yo no lo sé. Más yo preparado estoy Mi vida es nueva Mi vida es nueva Se ve a muchos expresar Creen que bien está Y vuelven otra vez También veo intimidar A otros empujar Nunca los aceptarán Queremos ser más populares Pero eso que es Todo lo que hay que hacer Es a todos tratar Con amor y bondad Trabajando unidos Lo haremos mejor Imagina este mundo así Y viviendo en armonía sin fin Si tratamos a todos A todos con más amor La, 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 la Mira más en tu interior Es lo que hay que hacer Sé tú mejor Cambiarás tu ser Abriendo el corazón Y al dar más amor Cuenta con Cristo Y síguelo a Él Todo lo que hay que hacer Es a todos tratar Con amor y bondad Trabajando unidos Lo haremos mejor Imagina este mundo así Y viviendo en armonía sin fin Si tratamos a todos Si tratamos a todos A todos con más amor Trata a todos Con amor y bondad Trabajando unidos Lo haremos mejor Imagina este mundo así Y viviendo en armonía sin fin Trata a todos A todos con más amor La, 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 la Siempre estuvimos unidos aquí Brineas, disculpas, llorar y reír Por malas y buenas vivencias pasar Y a todo ese tiempo jamás renunciar Es lo que tenemos, unión familiar Lo hicimos y nada nos va a separar Nada va a separarnos Intentar adorarnos Y venga lo que venga Nada va a separarnos No importa que ocurra Estamos ahí Luchamos a muerte Y así hasta el fin Un nuevo camino La edad nos dará Seguimos unidos Y no cambiarán Es lo que tenemos Unión familiar Lo hicimos y nada nos va a separar Nada va a separarnos Nada va a separarnos Intentar adorarnos Y venga lo que venga Nada va a separarnos Nada va a separarnos Las dos así no se rompen Y la muerte podrá Este amor durará para siempre No tiene fin No tiene fin Nada va a separarnos Nada va a separarnos Intentar adorarnos Y venga lo que venga Nada va a separarnos Nada va a separarnos Nada va a separarnos Intentar adorarnos Intentar adorarnos Y venga lo que venga Nada va a separarnos Nada va a separarnos Nada va a separarnos Intentar adorarnos Intentar adorarnos Y venga lo que venga Nada va a separarnos Intentar adorarnos Intentar adorarnos En los sitios Nunca solo estuve yo En la oscuridad O incluso lejos del hogar Yo sé que es la tristeza Altibajos yo pasé No siento su presencia Mis angustias cesarán En el aire yo lo siento Aunque no lo pueda ver Y yo sé que él está ahí Las dudas que en mi mente Siempre causan inquietud Buscan el camino Que mi vida ha de seguir De todas esas voces Que me indican donde ir Solo se destaca una Que me llega al corazón Y yo siento que él me escucha Cuando hago una oración Si yo sé que él está ahí Si yo sé que él está ahí Lo veo en la cara De la gente alrededor Él está en el sol que brilla Siempre con fulgor Si miro mi reflejo En mis ojos Él está Y yo sé que por su causa Es que estoy aquí Cada vez que me lastimo Él cuidará de mí Si yo sé que él está ahí Si yo sé que él está ahí Si yo sé que él está ahí En el aire yo lo siento aunque no lo pueda ver Y ve, yo sé que él está ahí Hoy miras a tu padre después de darte una bendición Susurra que orgulloso estás, sabe que harás lo mejor Tú dudas si podrás hacerlo Y él dice así No pienses en ti No pienses en ti Piensa en aquellos que bendicen tu labor No pienses en ti Todo el mundo te rodea con ilusión Empiezas a leer la carta Y ves donde irás Te preguntas si estás listo Pero lo sabes ya No pienses en ti No pienses en ti Piensa en ellos que buscan la verdad No pienses en ti Te enamoras al regresar Te enamoras al regresar Pero miedo da Pues no sabes si a la altura estás Pero te pones a pensar No pienses en ti No pienses en ti Piensa en tus hijos y en el mundo al que vendrán No pienses en ti 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 Piensa en aquellos que bendicen tu labor No pienses en ti Es cierto has progresado Lo que vivís te ayudó Mas no pienses en ti No pienses en ti No pienses en ti Si tus cargas son pesadas Y parece que no acaban Hay ayuda que te salvará Si atraviesas el desierto Y sin agua estás débil Uno así te espera a ti Es tu decisión Libérate Déjate descargar No albergues más No albergues más Todo el mal Que dentro estaba Lo peor ya pasó Se dio de lección Ya entendiste lo que hay que aprender Libérate Déjala Si hay pesares que te atrapan Hoy recuerda que hay esperanza Y una obra Que debes hacer No albergues más Es tu decisión Es tu decisión Libérate Deja tus tardas No albergues más Todo el mal Que dentro estaba Lo peor ya pasó Lo peor ya pasó Se dio de lección Ya entendiste Lo que hay que aprender Libérate Déjala Libre será Libre será Tus cadenas de hiel Que las quitará Si las pones a sus pies Libérate Libérate Deja tus cargas No albergues más Todo el mal Que dentro estaba Lo peor ya pasó Se dio de lección Ya entendiste Lo que hay que aprender Libérate Libérate Déjala Deja tus cargas No albergues más Todo el mal Que dentro estaba Lo peor ya pasó Se dio de lección Ya entendiste Lo que hay que aprender Libérate Déjala Libérate Libérate Déjala Deja Descargas En un mundo estoy Que siempre es cambiante Por rosa es la línea del bien y el mal En la tormenta estoy Y hay una batalla Mas yo ya decidí de qué lado estar Lucharé por mi rey Porque he luchado por mi Yo quiero ser cual la montaña Al cielo mirar Tan como fuerte Firme y leal Yo quiero ser recto y constante Y el voy a ser El vive así Y así yo seré Yo los digo a él Que muestre el camino Donde vaya él Allí voy a estar Al rescate va De aquellos que sufren Él los rescata Y los lleva a su hogar Todo el odio sin fin Tú yo le doy De mí Yo quiero ser cual la montaña Al cielo mirar Tal como fuerte Firme y leal Yo quiero ser recto y constante Yo quiero ser recto y constante Y el voy a ser Él vive así Y así yo seré A la montaña Al cielo mirar Tal como fuerte Firme y leal Yo quiero ser recto y constante Él vive así Y así yo seré Él vive así Y así yo seré Rafael Él vive así Quizá no sabes dónde ir Buscarás del cielo una celda Y esperas que algo te guíe Pero parece no llegar Y aunque dudes dónde irás Sin falta debes continuar El tiempo llegará Te da respuesta El tiempo llegará Y sabrás qué hacer Te preguntarás si tu paciencia durará Pero si vas hacia la luz lo lograrás Si el tiempo llegará Si el tiempo llegará Quizá no sabes qué hacer Error no quieres cometer Más tienes la luz en tu interior Y nada debes ya temer Está bien no sabes Pues esa luz verás crecer El tiempo llegará Tendrás respuesta El tiempo llegará Y sabrás qué hacer Te preguntarás si tu paciencia durará Pero si vas hacia la luz lo lograrás Y el tiempo llegará Y el tiempo llegará El tiempo llegará Dios quiere que tomes buenas decisiones Más depende de ti Y el tiempo llegará Y el tiempo llegará Y sabrás qué hacer Y sabrás qué hacer Te preguntarás si tu paciencia durará Pero si vas hacia la luz lo lograrás Si el tiempo llegará Si el tiempo llegará Si el tiempo llegará ¿Por qué te sientes mal? Tu mirada que decae Eres hija de un rey De valor y majestad Te coronará ¿Por qué seguirás? Si piensas que estás de más Aunque te aman de verdad Por fin tus dudas deja ir Y miras el sol Si alzas tu mirar Haz el único que vida da Él te eleva y te hará brillar Si alzas tu mirar Si alzas tu mirar ¿Por qué tener temor? Tus miedos deja el sol Y si alzas tu mirar Haz el único que vida da Te eleva y te hará brillar Si alzas tu mirar Si alzas tu mirar Haz el único que vida da Él te eleva y te hará brillar Si alzas tu mirar Si alzas tu mirar Haz el único que vida da Él te eleva y te hará brillar Si alzas tu mirar Si alzas tu mirar No andamos cerrantes Si alzas tu mirar Si alzas tu mirar Si alzas tu mirar Si alzas tu mirar Seguimos Seguimos Y no importa que venga Confiando en Dios Si miramos al Salvador Y nunca dejamos su amor Seguiremos así Adelante con fe Seguiremos así Juntos siempre Seguimos Si seremos diferentes Sentiremos soledad Sentiremos soledad Mas en cada paso La fortaleza Nos dará Me dará Me dará Siempre 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 Seguiremos 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 No No Seguiremos Seguiremos No lo has buscado La respuesta a miles de preguntas La verdad tú buscas para resolver tus dudas La esperanza sigue ahí Mas tú no sabes dónde ir No sabes qué Tú ya lo sabes No luches con tu corazón Si tú ya lo sabes Parte es de tu interior Con confianza ponte en pie El teatro no se viene No todo hay que saber Para poder creer Para poder creer No recuerdas al principio Cuando lo creíste Era más que un sentimiento Casi ver pudiste Tus dudas, duda y no tu fe El miedo a desaparecer Puedes decir Que tú ya lo sabes No luches con tu corazón Si tú ya lo sabes Si tú ya lo sabes Parte es de tu interior Con confianza ponte en pie Te conoce bien Te conoce bien No todo hay que saber Para poder creer Para poder creer Si tú ya lo sabes Si tú ya lo sabes Si tú ya lo sabes Parte es de tu interior Con confianza ponte en pie Con confianza ponte en pie Con confianza ponte en pie Te conoce bien No todo hay que saber Para poder creer Para poder creer Para poder creer Yo estaba dando vueltas, mareado ya Y perdido estaba cerca del final Una gran montaña rusa, a punto de caer Quiero ya salir, hay peligro, no puedo ver Entonces, lo conseguí Mi vida es nueva, la antigua ya la dejé Otra oportunidad y ahora bien lo voy a hacer Lo que me esperan no lo sé, mas yo preparado estoy Mi vida es nueva, mi vida es nueva Ahora estoy en buen camino, por siguiendo el sol Libre, limpio estoy, veo que soy mejor Y ahora, a todos yo diré Mi vida es nueva, la antigua ya la dejé Otra oportunidad y ahora bien lo voy a hacer Lo que me esperan no lo sé, mas yo preparado estoy Mi vida es nueva, mi vida es nueva Yo buscaba una guía Y la encontré al horario Este sentimiento, todo cambiará Mi vida es nueva, mi vida es nueva, la antigua ya la dejé Y otra oportunidad y ahora bien lo voy a hacer Lo que me esperan no lo sé, mas yo preparado estoy Mi vida es nueva, mi vida es nueva Mi vida es nueva, mi vida es nueva Mi vida es nueva, la antigua ya la dejé Es prueba A otros empujar Nunca los aceptarán Queremos ser más populares Pero eso que es Todo lo que hay que hacer Es a todos tratar Con amor y bondad Trabajando unidos Lo haremos mejor Imagina este mundo así Y viviendo en armonía sin fin Si tratamos a todos A todos con más amor La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, la, la Mira más en tu interior Es lo que hay que hacer Sé tú mejor Cambiarás tu ser Abriendo el corazón Y al dar más amor Cuenta con Cristo Y síguelo a Él Todo lo que hay que hacer Todo lo que hay que hacer Es a todos tratar Con amor y bondad Trabajar Trabajarás tu ser Y síguelo a Él Y síguelo a Él Y síguelo a Él